Según los entendidos del mundo Boca, Luis Advíncula es el mejor lateral derecho del popular club argentino en la última década, así lo afirmaron periodistas especializados del cuadro Ceneice. Sí, es el mejor porque pudo lograr una regularidad que a muchos les costó. El peruano resalta por su fortaleza física, siempre se mantiene al 100%, ha logrado solidez defensiva y un compromiso con el equipo muy importante, dos aspectos que siempre cuesta cuando llegas a un equipo tan protagonista como Boca, explicó Gonzalo Mejido al diario Deport. El comentarista de Punto Boca Radio colocó al rayo por encima de Julio Bufarini, quien integró el último cuadro boquense que disputó la final de la Copa Libertadores en el 2018 ante River Plate. A su vez, Lucho Torres considera que Vol no tiene competencia y de lejos es el mejor, aunque ese cartel se lo ganó a pulso y con buenos rendimientos. En el último lustro, los laterales derechos de Boca no estuvieron a la altura del club. Pese a eso, Luis ha estado a la altura siendo muy parejo en su rendimiento y especialmente respondiendo en cada uno de los partidos importantes que jugó el equipo, aseguró el comunicador del diario Ceneice. Quien no está totalmente de acuerdo con sus colegas es Luis Fregosi, ya que pone al Chinchano al mismo nivel que Bufarini. En todo caso, el peruano sigue estando en lo más alto del podio. Se trata de un lateral de categoría, hace mucho que Boca necesitaba un jugador con esa jerarquía para dicha posición. Resalto mucho su personalidad, es un jugador hecho a la medida del club, dentro y fuera de la cancha. Se ha ganado muy rápido el cariño y respeto de sus compañeros, señaló el creador de la página web Mundo Boca. Desde que llegó a la bombonera en agosto del año pasado, el ex marcador del Rayo Vallecano disputó 46 encuentros en todo tipo de competiciones locales y marcó un gol, mientras que en la Copa Libertadores jugó 7 partidos. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con los especialistas del Mundo Boca en que Luis Advíncula es el mejor lateral derecho del club Ceneice en la última década? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.